y cuando cómo están bienvenidos a este vídeo yo soy yo el vice y en este martes de diseño de sonido les voy a enseñar cómo hacer un bajo bastante reconocido muy típico icónico del artista llamado sed el bajo en sí suena de esta manera y con un poquito de contexto suena así quieren saber cómo se hace quédense a lo largo de todo este vídeo este bajo es bastante interesante porque lo utilizó sed a lo largo de varios remixes uno de ellos fue el que le hizo skrillex de breaking sweat que ya tiene varios años y es muy muy sencillo de hacer lo pueden hacer con cualquier sintetizador de síntesis sustractiva y de hecho yo aquí lo estoy haciendo con el 3x oscillator de aquí lo que vamos a ocupar es únicamente un oscilador aquí pueden ver que estoy utilizando un diente de sierra así que por eso les digo que cualquier sintetizador les va a servir ok ahí lo pueden escuchar y lo que estoy haciendo voy a quitarlo aquí del canal de procesamiento ok ahí pueden escuchar que es un diente de sierra y de hecho lo pone escuchar bastante simple y qué es lo que estamos haciendo pueden ponerle un envolvente de volumen de lo que ustedes quieran de hecho aquí ni siquiera la active solamente lo tienen que dejar con un sostén prácticamente hasta arriba y un toquecito de release o casi nada de release ahí están vamos a ponerlo en monofónico y con un poquito de portamento para que haga este movimiento es casi instantáneo ok ahí lo pueden escuchar y aquí el truco el verdadero truco es utilizar un filtro paso banda aquí está un van paz pero tiene que ser muy resonante les voy a poner aquí prácticamente toda la resonancia porque solamente vamos a dejar pasar un rango muy específico de frecuencias que está más o menos entre acá por aquí alrededor de unos 500 hasta acá abajo alrededor de unos 200 ese es el rango de frecuencias que queremos ahora lo importante es que esto lo vamos a distorsionar después pero antes de pasar a eso también como se dieron cuenta en el momento de mostrar el demo también tengo este otro que es un sub en este sub estoy utilizando únicamente una onda triangular y es una onda triangular bastante grave y lo estoy filtrando ok y también tiene el mismo portamento para que tenga el juego no del mismo juego de las notas que pueden ver un poquito de cómo están las notas por eso tengo una sola nota es mi y luego estoy jugando ok eso para que tenga el movimiento de portamento por eso se tiene que poner en monofónico muy bien ahora voy a regresar este al número 4 y este al 3 y vamos a ver cómo lo estoy tratando dentro del mixer aquí lo tengo en el mixer lo he nombrado bajo timbre y pueden ver que aquí lo principal y lo más interesante es que estoy colocando una distorsión muy muy fuerte y luego un poquito de ecualización nada más para moldear eso que acabo de hacer aquí me suena un poquito raro voy a quitarle casi todo el release ok ahora sí y tengo una distorsión muy fuerte primero este es un fast disk pueden ver que utilicé la distorsión tipo b puse todo el threshold puse todo el pre todo el mix y nada más le bajé un poquito al post ya desde aquí estamos escuchando un poquito de ese timbre como un poquito estilo growl de hecho y luego lo estoy pasando por otra distorsión pueden probar con otras distorsiones pueden tratar cambiándolo de lugar y la ecualización porque al momento de distorsionar estoy generando muchos armónicos en la parte de arriba y con esto los estoy filtrando y ya con la melodía suena así ahora lo importante es que aquí encuentren el punto del corte del filtro que más les guste la resonancia tiene que estar muy alta no tiene que ser tampoco lo máximo pueden bajarle un poquito y buscar el punto no sé por ejemplo ahí y luego el otro que era el sub bajo lo tengo en un canal separado donde le he puesto distorsión como ya saben para que suene más apretado para sacarle más armónicos y luego nada más aquí esto ya fue cosa mía para ahorrar recursos lo mande los dos a un bus y en el bus estoy poniendo un grosso beat para el sidechain lo estoy haciendo así separado porque las frecuencias graves pueden llegar a disparar muy feo la distorsión y se vuelve como una onda cuadrada por eso tienen que manejarlo separado para que el sub suene más limpio y éste solamente se encarguen con el filtro de encontrar el color que ustedes quieren aquí como un tip adicional si activan la envolvente pueden escuchar que se genera como un tipo de growl voy a ponerlo más exagerado para que lo noten ok simplemente era un tip adicional que me gustaría darles para que lo pongan en práctica si les gusta el tip ya saben denle like ok y bueno lo demás ya nada más es un poquito de percusión ahí lo puse en canales separados todo ya saben nativo de felestudio y este hay un un lead bastante simple también hecho con el trekis oscillator y ya tenemos con eso todo que les parece bueno si lo quieren descargar se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción del vídeo esta fue una sugerencia de uno de ustedes si quieren mandarme su sugerencia tienen que seguir las siguientes reglas escríbanme un comentario diciéndome cuál es el sonido que quieren que haga inmediatamente dejan un espacio y pegan el link es importante que pongan el link de youtube donde aparece ese sonido y después del link el marcador del tiempo para que yo lo pueda escuchar directamente porque a veces nada más me dan el título de la canción y resulta que tiene un radio edit original mix lo que sea entonces el marcador del tiempo que me dan pues no coincide por eso es que les pido que me ayuden porque tengo que leer muchos mensajes para que pueda escucharlo directamente y pues bueno eso sería todo espero que les haya gustado si fue así no olviden dejarme un like no olviden tampoco suscribirse y sobre todo activar la campana de notificaciones porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos si quieren que mezclo masterice alguna de sus canciones o quieren que les dé clases se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com donde está toda la información de mis servicios al igual que samples, presets, plantillas también está mi nuevo curso de teoría musical y muchas cosas más eso sería todo por este vídeo y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!